Música Después del partido, Ronnie Elía dice, mira, usted lo puede mirar a la entrevista, Ronnie Elía dice Esto es algo que nosotros, tanto el gerente como el dirigente, venimos planeando hace más de tres semanas de que hoy fuera mi debut Entonces, yo vuelvo y veo la entrevista Esto es algo, y yo digo, pero aquí hay algo extraño ¿Por qué? Porque primero, mira, la mentira tiene un camino muy cortito y para el éxito no hay atajo ¿Qué pasa? El joven que salió supuestamente por paternidad y ahí aprovecho para decir, las redes sociales te pueden ayudar mucho pero te pueden perjudicar bastante Primero, ese reclamo no fue como gente de... que honestamente yo le tenía mucho aprecio a gente de esa organización y lo digo públicamente, y respeto bastante porque he conocido la trayectoria de su familia y demás y porque vieron el crecimiento mío como dirigente pero cuando tú sales a defender lo indefendible para mí, la credibilidad tú la pierdes y quizás tú dirás, no me importa es posible que no importe pero para mí, ya como profesional no me importa lo que tú puedas decir cuando tú sales a decir algo que no se corresponde con la verdad ese expediente no llegó a la mano de la Liga ni que tres, ni cinco días, ni qué sé yo cuántos días después eso es mentira nosotros entramos al Instagram del jugador y me enseñaron Fabio Herrera lo voy a decir aquí me enseñó la foto del hijo del joven lanzador ok y yo digo mira, yo viví en Estados Unidos por muchos años el americano tiene dos cosas si se tatúa un hijo se lo va a tatuar todito para que no haya conflicto entre ellos y si publico un hijo, lo va a publicar todo para que no haya un conflicto que haya preferencia busca ver si hay más niños no ok vamos a entrar al perfil de ella nosotros entrábamos al perfil porque estaban abiertos entrábamos al perfil de la joven o sea, una mujer debe tener como 120 libras o menos planchada, pero yo creo que un vestido 7 es small digo yo, no eso no esa mujer no acaba de dar luz hace 24 horas hicimos la protesta ¿por qué viene el problema? lo voy a decir aquí públicamente Jairo Asensio tiene un grupo de cuando hace 13 años jugaba con los piratas parece que comenzaron a atacarlo tú sabes que Jairo Asensio de Mecha Corta él parece que hizo un comentario inapropiado bien Ovalle me llama y Ovalle sabe yo dirigí a Ovalle para que tú sepas Ovalle me llama a las 10 y pico de la noche yo voy saliendo ahí a la San Cristóbal digo yo, dime ¿cómo está la cosa bien? o sea, nosotros no tenemos ningún problema de hecho, yo no tengo ningún problema con Ovalle para nada ni con nadie de las águilas yo sí estoy a favor de las cosas que se hagan bien hechas y que nadie me diga a mí siempre se ha hecho así vamos como a dejar eso así no si es el mío, supéndelo no me importa y él me dice oye, Capatá, mire que está pasando esto y esto y esto y yo digo yo ah, pero eso es una estupidez le digo yo eso es una estupidez un comentario así es una estupidez porque primero nosotros habíamos jugado creo que como 5 partidos en ese momento y le digo yo nosotros estamos jugando unos juegos bonitos de mucha tensión creo que habíamos ganado 3 nosotros y ellos como 2 algo así él me dice bueno no hay problema digo yo yo lo manejo yo lo reúno mañana háblate con el muchacho es tuyo yo voy a hablar con el mío hacemos como quien dice un pacto de caballeros tú manejas tu lado yo manejo el mío y bien al otro día a las 5 y media de la tarde vienen y me tocan aquí mismo a la oficina que el presidente me quiere ver yo pienso que es Ricardo le digo yo dígale que voy ahora no, es que es el presidente de la liga que vaya usted y Offerman entonces yo voy a la oficina y es la primera vez que estoy diciendo todo tal cual pasó voy a la oficina entonces me esperan diciéndome no lo que pasa es que ese audio hay un audio y lo tiene todo el mundo y yo pues entonces usted no tiene palabras porque usted me dijo que ese audio lo tenía usted solo esa es literal mi palabra textualmente eso le dije estaba él Lejer ¿cómo se llama el señor que siempre anda con las águilas bajito? Tomasito Tomasito entonces teníamos al presidente de la liga en Espíquil yo le dije mire presidente si usted quiere supender a Jero Asensio el reto de la temporada supéndolo a mí no me importa y ellos saben que yo estoy diciendo la verdad usted lo puede supender el reto de la campaña a mí no me importa yo busco un americano yo no estoy a favor lo malo no es malo para otro y para mí está bueno lo malo es malo para todo el mundo por eso dicen que yo soy jodón ahora ya yo tenía el expediente del otro jugador del fraude yo lo tenía en la mano y de hecho yo lo llevé en un sobre amarillo y si ellos tienen cámara ustedes lo pueden ver ustedes lo pueden pedir yo llevé eso pensando que era eso para lo que me estaban citando y me salí vine aquí terminé de redactar el acto como a las 10 y pico de la noche y se lo entregue a Valentín y le dije ahora sí nosotros vamos a empezar el proceso mírenlo aquí todo ahí están todas las pruebas ellos recibieron así que incluso dijeron que fue Ricardo no tuvo nada que ver con eso de hecho Ricardo me dijo a mí y lo digo públicamente don gerente porque no me dice don gerente yo le digo súper precios don gerente y usted se va a meter en ese brollo sí porque yo no voy a ser parte de lo mismo si nosotros queremos que esta liga crezca tenemos que comenzar a actuar y el presidente Vitello es mi mejor testigo que le dije mire Vitello con todo el respeto que usted me merece que es un hombre que yo le tengo respeto la liga dominicana y usted como presidente de la liga no puede estar en su escritorio pensando quién de estos seis maleantes va a ser una diablura se supone que un presidente de una liga tiene que estar pensando se supone quién de estos seis gerentes me va a traer una propuesta que va a ser la liga dominicana más atractiva más funcional me va a dar una queja de algo que no está bien que tenemos que mejorar supongo yo que ese debe ser el norte de nosotros los gerentes no puede ser tratar como de manoteano de engañano el uno al otro y de hacer trucos y marañas porque al final yo no compré el liceo yo me voy a ir aquí en el tiempo que me corresponde y yo voy a seguir viviendo igualito es posible me vaya a otro equipo y posiblemente no trabaje más en el invierno pero no está bien que un presidente de una liga y sus directivos estén pensando cuál de estos seis gerentes o de estos directivos va a intentar hacer algo fuera de lo que es lo correcto que yo voy a tener que interceder entonces yo creo que ahí se ya hay un precedente eso dice que cuando usted va a reportar esa lista de lastimados que el año pasado eso fue un tema habían equipos que reportaron nueve lesionados y nosotros fuimos los que reclamamos porque cada jugador lastimado tiene su pin y tiene una carta que dice de qué está lastimado entonces la liga comenzó a exigir que cada jugador lastimado tenía que tener su expediente al lado se sanaron de nueve hay equipos que bajaron a dos dos equipos fueron extremadamente vamos a decir que respetuosos del proceso estrellos orientales y tigres del 16 lo tengo que decir públicamente otros equipos publicaron cinco y seis lastimados cuando Jorge Torres mandó la información diciendo no cada lastimado lleva su expediente al lado de siete y de ocho se bajaron a dos y a tres tú entonces para mí eso no es honesto hace eso que el 16 sea mejor equipo posiblemente no como me dijeron de los gimnasios tú crees que con gimnasio se gana campeonato no pero se gana la salud del atleta para ganar el campeonato entonces yo creo que la liga debe de comenzar recuérdate que un año que dicho sea de paso esa regla la tenemos que debatir saber cuál es el reglamento que vamos a usar en la liga por ejemplo te voy a dar un dato recuerda un piche sur lo que lanzó en santiago que terminó el piche siendo suspendido porque lo entraron a lanzar si están en el rostro el piche salió suspendido pero la regla dice que un piche vamos a decir irregular para que la gente no pueda entender se convierte o un piche ilegal se convierte en un piche ilegal inmediatamente hace un solo picheo en el juego si tú lo vas a reclamar lo tienes que reclamar desde que lo llaman y se monta en la loma si él le tira un solo picheo a un bateador y tú sales a reclamarlo ya le es un piche ilegal según lo que dice la regla tú ves por aquí te dicen que déjalo que le haga un picheo deja que enfrente al Sol de Vila está incorrecto claro tú ves entonces nosotros penalizamos a un jugador en ese momento que no hubo repercusión dicho sea de paso eso se quedó así sin embargo a nosotros nos incautaron un juego cuando Juan Miranda entró a jugar un inen a la defensa entonces ya hay una jurisprudencia ahí esa jurisprudencia que se creó con Juan Miranda se tiene que aplicar para todo el mundo para todo el que cometa un fraude tú ves entonces el juego es importante confiscar un juego es importante pero yo creo que es más importante que hayan medidas para que nosotros lo que somos lo que organizamos todo esto y ponemos un espectáculo ahí en el terreno seamos profesionales tengamos principios de lo que es la ética el principio de ética no se puede romper pienso yo y quizá yo soy un viejo antiguo un tipo formado a la antigua pero esa es mi formación y no la cambio ni por dinero ni por campeonato ¿cómo ves el I6 para la próxima temporada? el I6 tiene un equipo sumamente compacto de verdad que si nosotros tenemos la gracia de tener salud en nativo nada más nosotros tenemos un equipo que puede competir con lo que sea no me gusta lo aprendí de Moisés yo nunca prometo campeonatos en ningún lugar que he estado pero si podemos prometer que vamos a tener un grupo de hombres con mucho por mucho talento para competir diariamente y tratar de conseguir esa que es la meta final hay un talento mixto entre jóvenes un poquito más como dice el término medio 20 y pico 30 años y otro ya un poquito más avanzado junto a lo que adquirimos vía agencia libre y también los importados que vienen para el equipo gracias a ti gracias a ti CC por Antarctica Films Argentina